hola hola queridos amigos muy bienvenidos a un vídeo más aquí a su canal favorito el copinol sb 5g de antemano darle las gracias a todos aquellos amigos de que se han suscrito a nuestro canal y que nos están apoyando que nos están regalando su like de igual manera pues los invitamos a todos aquellos que aún no se suscriben a que se suscriban que activen las notificaciones dándole click a la campanita para que no se pierdan cada uno de nuestros vídeos amigos y amigas algo de qué como no sé ni cómo decírselo algo de que no lo imaginamos algo que bueno ni yo mismo lo sabía pero buscando por ahí pude encontrar algo muy curioso miren por eso hice este vídeo quiero compartirlo con ustedes no se lo pierdan todo que va a estar bueno miren yo no sé si que tan cierto sea cuando dicen que una persona antes de morir presiente cosas entonces no sé si este va a ser el caso pero jonathan un día dijo si después de dar un saludo a sus suscriptores dijo así amigos por si algún día ya no me ven me van a visitar pero no me lo crean a mí mejor vean este vídeo bueno quiero decir una cosita un enorme saludo para todos porque si ya no me ven bendiciones para todos como pudieron ver esta expresión de jonathan tal vez él la haya dicho así sin intenciones de nada pero saben que a lo mejor a veces dentro de nosotros puede que haya un resentimiento o algo oculto y que a veces lo podemos manifestar en una broma tal igual es el caso como cuando alguien te dice una mentira te dice una verdad haciéndola pasar por mentira pero son cosas de que son reales entonces después de eso se lanzó por el cable y la felicidad que él mostraba era inigualable este muchacho la verdad no sé si se lo esperaba o no se lo esperaba si lo imaginaba o no pero la felicidad en su rostro no era la de una persona que quisiera quitarse la vida si no miren miren esto algo de que se ganó el corazón de muchos salvadoreños mexicanos y bueno en sí de muchos amigos de todas partes del mundo fue un video donde Jonathan relataba un poco de sus aventuras como vivía como las vivía como las sentía y la armonía que este muchacho se le sentía la buena vibra la sencillez la humildad era inigualable era inigualable con que les quiero decir no entiendo por qué pasan las cosas pero miren para que no vayamos muy lejos vean este clip que en verdad la manera en la que él y su compañero reían y disfrutaban yo se los digo las personas de que lo lastimaron metiéndole ideas negativas son unos ingratos son unos ingratos por el hecho de que eso no se debe de hacer separar una amistad tan sana y tan bonita como la que van a ver a continuación eso no se hace amigos no se vale si te caes o algo así nadie te dice nada te caíste pues sí pero ya vas a ver tus consecuencias les digo se caen detrás de mí ¿qué me pasa a mí? reírme es lo mío así que ahí tenemos el ¿cómo se llama? la cebadera agua mangos toda sal y qué más no sé la atarraya ah sí ven lo que les digo que amistades como la de este dúo no era una amistad así como como las de ahora en día que bueno básicamente no hay amigos todos lo decimos pero miren cuando disfrutas andar con alguien cuando compartes un mínimo detalle o un poquito de tu tiempo con esa persona te vuelves inmortal te sientes poderoso te sientes que todo lo puedes porque tú me apoyas yo te apoyo y esa como les digo esa amistad que unía esos lazos fue destruida por tanta cizaña por tanto mal consejo por tanta manipulación de pensamientos gracias a personas de que ni siquiera estaban cuando Jonathan lo más lo necesitó en sus ratos vamos a decirlo de pobreza verdad para identificar un poquito más yo sé que el rico no ha sido pero la pasaba bastante mal miren como lo disfrutaban este dúo Jonathan disfrutaba con Jason y Jason de igual manera lo hacía con Jonathan vean de envidia de envidia quiere estar aquí arriba miren a las de los cocos que vamos a cortar son pequeños tan tiernitos estos ya están sazones están buenos de comerlos está bueno quieren venga de envidia no miren como mira Jason chiquito puro enanita mira ve otra etapa en la que se fueron aventurar este par de amigos este dúo fueron a disfrutar de unas ricas aguas y Jonathan siempre demostró su agilidad para andar en el agua se lanzó de lo alto se hizo un clavado y vimos como se perdió en las aguas nadando miren 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 1 2 3 ya ya ven ahora bien como les digo era un dúo pero las malas lenguas las malas personas no les gusta ver que ellos disfruten no les gusta ver que una persona pueda sentirse libre en esta ocasión le tocó a su compañero Jason saltar él lo hizo y a lo mejor no le fue tan bien como a Jonathan pero gracias a Dios Jonathan andaba ahí esta es la ocasión en la que Jonathan rescata a Jason véanlo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Tengo años ya de nadar De veras, vámonos para donde está José Dale, mira este remolco Tengo años de no nadar ya ¿Te agarró calambre? No, cansada si me agarró ¿Cansada? Tengo odillas, tengo nadar Mira aquel Metiendo los pescados en el anzuel Para decir que lo está agarrando También queremos compartir Uno de los momentos En que los suscriptores Se agraciaron con Jonathan Díganme ustedes ¿A dónde están los regalos De estas personas De que hablan mal De Jason? ¿Ah? Que hablan mal de Jason Que... Y se supone que... Estas personas que hablan mal Ellas si son buenas ¿A dónde están los regalos que ellos le hicieron llegar a Jonathan? Porque hasta la vez yo no los he visto Pero en cambio Gracias al puente que fue... Eh... Ya hizo para Jonathan Con sus suscriptores Ellos recibió cosas como esta Miren ustedes Muchas gracias Don Freddy Este se lo agradezco mucho Este es la... La primera vez Que nos mandan cosas Que nos mandan cosas ¿Verdad? Así que para recapitular Aquí está Esta camisa ¿Verdad? Una Esta es dos ¿Ya? Dos Acá tenemos Dos Tres El short Si A ver si viene el piso Va a quedarme Un pinado va a salir ¿Verdad? Cuando ya la salen Vale Vamos a... Un short Un boxer Y el pantalón Y el pantalón Ahora bien Para que vean Cuanto lo querían Y esto solo es una parte amigos Esto solo es una parte Miren Hubo un suscriptor Cuando digo suscriptor Me la quiero a hombres y mujeres ¿Verdad? Así lo vamos a ver Hubo un suscriptor Que le regaló una refri No creo que haya sido una de estas personas De que tanto lo aconsejaron mal ¿Ah? Gracias a esas personas que lo aconsejaron mal Él dejó de recibir cositas así como la que van a ver a continuación Y dejó de recibir muchas bendiciones más Y aún así Se empeñan en destruirle la vida a Jason Como que él les hubiera hecho algo Miren este video Miren este video Buenas noches Buenos días Voy a mirar A la familia Benítez Alemán Te envía Una refri Gracias, gracias Saludito ahí de la familia Alemán Gracias Gracias ¿Los esperabas? No Si dormido está Ay Mira que Me aburrí tanto están haciendo ese volado ¿De quién? Ahí el volado del alpón Mira Es poquita pero No hay energía todavía Pero Ya Va a tener la refri También pudimos ver Como Un suscriptor Don Isaías Le hizo llegar también Muchos obsequios a Jonathan Aquí a continuación Van a ver Uno de ellos Uno de esos regalos Que recibió de parte de este suscriptor Vean De parte de Isaías Para Jonathan Mira Gracias Don Isaías Te lo agradezco Hoy sí vamos a tener lámparas demasiado ahí Jajaja Y también hay otro suscriptor Que te mandó esta otra Mira Que bonito Gracias Ahí Veamos si tiene detrás Bueno aquí solo dice para Jonathan Yo creo que El mismo Don Isaías Gracias Bueno Y pues Y pues para aquellos Que Lograron Con mucho esfuerzo Miren las personas para lo bueno no se esfuerzan Pero para lo malo hasta se trompiezan Para aquellas personas de que Meten cizaña Que yo sé que en estos comentarios En estos videos también Van a ver personas que Negativas Jason fue claro y les dijo Yo solamente Me encargo de hacerte llegar las bendiciones que te mandan Fue claro Estas son las palabras que Jason le dijo a Jonathan Vean Y mi misión nada más como te dije es trasladar las bendiciones para tu persona Sí Queridos amigos Gracias por la visita Gracias por ser parte de nuestro canal Aquellos que aún no se suscriben todavía Los invito a que se suscriban a nuestro canal El CopiNOLSB5G Y los invito queridos amigos A que todos aquellos A los que quieran De que Haga más contenido como este Por favor Regálenme su like Y déjenmelo en los comentarios Para así Yo saber que ustedes quieren Más videos como esto De que No estamos culpando a nadie Ni tratando de De desviar nada Lo que queremos es Compartir un poco de los ratos bonitos Que este dúo vivió Así de que Amigos Los invito a que se suscriban a nuestro canal Y que disfruten de cada uno de nuestros videos Se les quiere mucho Y es de gratis familia Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo video